Hola, ¿qué tal amigos? Luis Juan aquí de nuevo con el siguiente video post. El día de hoy quiero hablar sobre claridad y propósito en las tres áreas más importantes para una persona en nuestra industria que viene siendo prospectar, vender y reclutar. Tenemos que nosotros tener claridad y un sentido de propósito en estas tres importantes tareas. Es decir, de que cuando nosotros vamos a prospectar, tenemos que actuar con un sentido de propósito sobre la prospección. Tienes que entender cuál es el propósito y el objetivo de la prospección. Si lo entiendes, vas a ver buenos resultados. Lo mismo con vender y lo mismo con reclutar. Son tres tareas completamente diferentes que se tienen que separar. Y déjame decirte una cosa. Se requieren habilidades de proyectar, promover, persuadir, negociar, influenciar, habilidades de comunicación que realmente no nos enseñan en una escuela, en una universidad y mucho menos en una compañía de multinivel. Y es aquí donde nosotros tenemos problemas. De que cuando ingresa un nuevo networker a trabajar, mezcla todo. La prospección, vender y reclutar, todo al mismo tiempo. Pero crea atmósferas de ansiedad, de caos, de desorganización, de estrés, de confusión. Lo percibiste ahorita con las manos, ¿verdad? Hasta en el prospecto no puede ni siquiera respirar. Y una mente confundida dice que no. ¿Cómo lo sé? Bueno, me doy cuenta porque cuando me abordan a mí presencialmente, cuando estamos en las redes sociales, no ha habido ni una sola persona en un año y medio que se ha tomado el tiempo de hacerme preguntas de una manera adecuada. Y también eres una de las 3.000 personas ahora en mi blog que me visitan, hacen muchas preguntas. Y déjame darte los ejemplos de las preguntas que recibo. Muchas vienen siendo, Luis, cuando estoy haciendo la importante tarea de la prospección, ¿qué puedo yo decir cuando una persona me dice cuántas personas tengo en mi grupo? En la prospección que están haciendo ese tipo de preguntas, algo mal estás haciendo. Porque cuando están hablando de un download, deberías estar hablando de la propuesta de negocio. ¿Ok? Entonces, algo estás haciendo mal, estás mezclando y eso no funciona. Otras preguntas que me dan a mí también, que me hacen el que, Luis, cuando estoy haciendo la importante tarea de la prospección, ¿qué es lo que yo digo cuando alguien me pregunta cuánto dinero estoy haciendo? Otra vez, estás mezclando todo, estás saltando los pasos, porque es una conversación que a lo mejor pudieras estar haciendo cuando estás hablando de negocio. Pero déjame decirte, si una persona te hace esa pregunta, algo mal estás haciendo. A mí nunca me la hacen. Te voy a decir por qué. Una es, estás sobrevendiendo tu negocio con sensacionalismo y creaste un efecto de que tu oferta, tu propuesta, es demasiada buena para ser verdad. Perdiste al prospecto por falta de credibilidad y falta de confianza. Eso tampoco funciona. Las personas nuevas no tienen la culpa, sino que no nos tomamos el tiempo para enseñarles a las personas cómo convertirse en un profesional. La razón por la cual nosotros vendíamos 80 mil, 90 mil dólares en un fin de semana era porque entendíamos y separábamos la importante tarea de la prospección. Cuando nosotros prospectábamos, y hasta inclusive le pagábamos personas para que prospectaran por nosotros, porque llegamos a esa fase, no empezamos así, el propósito, el trabajo de estas personas era de obtener información. Porque mientras más información nosotros obteníamos, en esa información que nos daban, nos decían a nosotros qué teníamos que decir y hacer para venderles nuestros productos. El propósito de venderles los productos a tus prospectos es porque una, lo quieres convertir en un prospecto altamente calificado para ver si es que lo puedes tú reclutar y edificar tu negocio y también para poder capitalizar y generar ingresos a corto plazo para que cuando estés reclutándolos a ellos, puedas edificar tu negocio a largo plazo a través de los bonos. Son tres procesos completamente separados que si los entiendes, verás mejores resultados. Muy bien, espero que esta pequeña cápsula te haya servido, que la consigas útil. Si tienes alguna pregunta, por favor, mándame un email. También tienes mi libro y mi CD que también te pueden ayudar muchísimo a emprender esta bella carrera de venta directa y network marketing. Seguimos en contacto. Hasta el próximo video. Bye, bye.